Última hora. Tlaib esquiva la resolución de censura con la ayuda de 23 congresistas republicanos. La legisladora, miembro de The Squad, estaba acusada de actividad antisemita, simpatizar con organizaciones del caos y liderar una insurrección en el complejo del Capitolio. La congresista demócrata Rasida Tlaib, miembro destacado de The Squad, el grupo más a la izquierda de su partido en la Cámara de Representantes, eludió tener que enfrentarse a una resolución de censura presentada por la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene tras su participación en la incursión de manifestantes antiisraelíes en las oficinas del Capitolio, el pasado mes. Hasta 23 representantes conservadores votaron a favor de una iniciativa para bloquear la propuesta, evidenciando de nuevo la división de los miembros del GOP en la Cámara Baja. Amigos, la propuesta, que pedía la reprobación de Clyde por actividad antisemita, simpatizar con organizaciones terroristas y liderar una insurrección en el complejo del Capitolio de Estados Unidos. Fue descartada tras una votación de 222 a 186. Los representantes demócratas votaron en bloque a favor de la iniciativa para detener la moción, mientras que una veintena de congresistas republicanos, de distintas corrientes, sumaron sus votos a los de sus adversarios. La legisladora de origen palestino se negó en reiteradas ocasiones a condenar el caos del pasado 7 de octubre perpetrada por jamás contra civiles, incluyendo el fallecimiento, maldades inimaginables a los niños, ancianos y mujeres, así como el abuso de jóvenes judías en una fiesta rave o en los kibbutz, mientras reclama el fin de la asfixiante ocupación israelí en Gaza. Además, Tlaib tampoco quiso criticar la llamada a un día de la ira sin precedentes por parte de Hezbollah tras la explosión de un cohete en un hospital de Gaza y participó en una manifestación anti-israelí ante el Congreso que acabó, con cientos de manifestantes dentro de la rotonda del Capitolio. Entre los votantes que permitieron a Tlaib evitar la moción se encontraba el representante por Texas, Chef Roy, miembro del Freedom Congress. Roy justificó su decisión en el abuso del término insurrección desde los sucesos del 6 de enero de 2021. En enero de 2021, el término legal insurrección fue estirado y abusado por muchos después de los acontecimientos en el Capitolio. No debemos seguir perpetuando las reclamaciones de insurrección en el Capitolio y no debemos abusar del término ahora. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.